Bueno, saben ustedes que yo nunca grabo videos, no hago este tipo así como de documentales o cosas así, pero esto lo quise grabar para que todo México a que le llegue este video se dé cuenta de cómo están las cosas con las caravanas de los dichosos migrantes. Ahorita vine a darme una vuelta aquí afuera del Corregidora y bueno, pues primero ya están limpiando, ya están limpiando con los impuestos de los mexicanos, todo el desmadre que hacen los indocumentados estos. Pueden ver que hay botellas de agua, a los señores no les gusta tomar agua, las botellas de agua las dejan casi llenas. Ah, ahorita vamos para allá. La comida, otra botella de agua completa, la comida, miren, esto ya es una bolsa de basura, esto ya se va a la basura, aquí hay fruta entera, paquetes de galletas enteras, agua entera, pasta de dientes, o sea, no quieren nada de higiene, los señores no toman agua, ellos toman refresco, ¿sí? Entonces si les van a seguir regalando cosas, no les den agua, denles refresco, coca por favor, coca de 3 litros. Bien, en la mañana que la comida que les regalaban la estaban tirando, y mejor pedían dinero para poder ir a comprar pizzas, pan de dulce en la basura, ¿mande? Miren, botellas de agua completas, los señores no toman agua, galletas. Un paquetito de galletas, alguien se lo ha de haber quitado de la boca y los señores no lo quieren. Un pollo, vamos a ver, podemos ver que es un kilo de tortillas, el pollo es medio pollo, con esto alimento yo a mi familia dos días, los señores no, los señores lo tiraron. Un jugo, este jugo, no lo había visto, pero no creo que sea barato, se ve el envoltorio de un producto caro. Un jugo, más agua, botellas de agua llenas. También toman los señores, dos botellotas de tequila. Y nuestra gente, los que sí somos mexicanos, limpiando las porquerías de cabrones que no son compatriotas nuestros, que además están exigiendo transporte. Dicen ellos que recibimientos dignos. Y nuestra gente limpiando sus porquerías. Miren, tienen que estar tirando el agua para poder guardar las botellas. Entonces, este video lo estoy grabando para que decidan ustedes si quieren seguir regalándoles comida. Para que vean ustedes si podemos mejor juntar todos esos víveres que se les regalan a los inmigrantes y dárselos a mexicanos, a nuestros compatriotas que de verdad lo necesitan, no esta gente abusiva. Y pues ya, sin palabras, ya me entendieron. Espero con este video no ofender a nadie. Si se ofende, pues ni modo. Es lo que yo pienso. ¿Vale? Miren, frutita, medicamentos, a ver. Para la gripe. Metamisol sódico. Bueno ya, está de más. O sea, si el desmadre con estos pinches inmigrantes. No, 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 no